En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel De los pibes de Maldina que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender Las finales que perdimos, cuántos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con los brazucar, la volví a ganar papá Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y al Diego, desde el cielo nos podemos ver Por el Diego y con la Tota, alentando a Lionel